En el cofre de mis secuelos 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 Más felices la bien amada Y fue entonces que la callada Con sus encantos Me cautivó Acañada de mis secuelos Que a mis años, mozo, enseñaste Que es más bello aún el contraste Cuando se piensa solo en amor Por eso yo canto aca Los cuatro amores que tuve Mi guayna, el potrillo aquel Cañada, frago Seguro golea En el cofre de mis secuelos En el cofre de mis secuelos Por eso yo lo quiero Seguro golea Seguro golea En el cofre de mis secuelos En el cofre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!